No se contempla en forma próxima una campaña de vacunación anticovid para personas o internos del Cerezo de Piedras Negras, así lo indicó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1. Ahora que disminuye el grupo de edad, pues estaríamos esperando indicaciones para nuevamente acudir a los lugares para terminar con esos grupos de edad.